Esto es el replay. El partido después del partido. Goles, atajadas, aplausos y silbidos del partido del día. El replay. Pelota que tiene el cepillo, puerta del área, la mete para Abaldo. Abaldo tiró. Gol. Gol. Uruguay, Abaldo. Matías, Abaldo recibió la pelota del cepillo González y definió abajo. El arquero tapó a media, pero no pudo evitar que se metiera. Y Uruguay, que estaba mejor que Irak, toma ventaja en el partido. Minuto 38. 18. Habilitó el cepillo. Definió Abaldo. Gana Uruguay 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había recuperado nuevamente Uruguay la intensidad en el juego. Había metido a una pelota. Recién se le había perdido Luciano contra el palo derecho. Y ahora el cepillo, que hace una gran habilitación. La duerme en el medio. Lo habilita Abaldo para que Uruguay se ponga en ventaja. Se lo merece. Estaba jugando mejor y había llegado con más claridad frente a Irak. Primer gol celeste en el Mundial. Es para Matías Abaldo. Para el juvenil de Defensor Sporting. El abrazo y saludo para el cepillo Franco González. Luciano Rodríguez. También todos sus compañeros. Abrazarlos. Lo gritan y mucho en el Estadio de La Plata. La gente, la familia, todos por allá festejando el gol celeste. Volvió a recuperar Uruguay con Abaldo. El centro para Ferrari. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Ferrari. El centro de Abaldo. Otra vez en la izquierda. Recuperó rápido Uruguay. La pelota cayó en el área entre los centrales y ahí apareció Ferrari con un gran cabezazo al vertical izquierdo para marcar el segundo para Uruguay. Cuando empiece el segundo tiempo, Uruguay duplicará su ventaja. Pasará a ganar 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué arranque, ¿no? Porque tuvimos un arranque de tres llegadas peligrosas de Uruguay y después esta jugada perfecta, ¿no? Un centro perfecto que aparece allí para poder meter esa cabeza. Se levanta y calcula el lugar. Es perfecto casi la jugada para poner el segundo gol y darle absoluta tranquilidad a Uruguay. Y se golpea el pecho. Beso al anillo para Andrés Ferrari, que se metió en el once titular después de que se bajó el toro Rodríguez de la selección. Abrazarse con los suplentes. Maturro que aprovecha para charlar con el técnico Broly. Acomoda Fabricio Díaz para tirar al área. Se arrima para tocar en corto a Baldo. El árbitro que da la orden. El centro que cae. Arriba González. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Facundo González. El centro cayó desde la izquierda. Arriba solo fue a buscar Facundo González. Metió un gran cabezazo que pegó en el horizontal. Luego en la espalda del arquero y se terminó metiendo en el arco iraquí. Uruguay saca tres de ventaja. Gana en el debut. Gusta y por ahora golea tres a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Impecable salto, impecable cabezazo. Pero qué bueno centro que ha metido Fabricio Díaz. Ya es el tercero que mete. Que es impresionante lo bien que le banda la pelota. Y se repite la fórmula. No centro de Fabricio Díaz. Cabezazo de Facundo González. Y la mandó a guardar. El jugador que está en las juveniles del Valencia. Que lo gritó con todo. Se abrazó con todo el banco de suplentes. La alegría. Y suena falta y resto. De nuevo ahí en el estadio de La Plata. ¿Cómo dirán en Irak, relator? Que entra como perico por su casa. Y va el centro. ¡Gol Maturro! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Maturro! Quería uno más, pida. Profesor, ¿a qué más necesita? Gana Uruguay. Cuatro a cero. Maturro de cabeza. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, buenísima, ¿no? Para cerrar el partido. Muy buena esa definición. Esa entrada de Maturro que anticipa a todo el mundo. Para meter un cocaso. Y acá no hay gol en contra. Acá es todo de Maturro. Tres de cuatro para la juvenil y defensor Sporting. Qué pegada la de Fabricio Díaz. Y qué anticipo de Alan Maturro. Que entró como perico por su casa, relator. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Trece a cero. Lo presentó Banco Itaú.